La Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco Madrid 2015, una de las más importantes del mundo, concluyó este 1 de marzo con un balance muy positivo para Colombia, país invitado de honor en esta edición. Más de 10 galerías nacionales tuvieron la oportunidad de encontrarse con más de 100.000 visitantes, entre ellos 27.280 coleccionistas. Me parece extraordinario, sobre todo que es con artistas jóvenes y son los que menos posibilidades tienen de mostrar en el exterior, pues es una ventana en que tienen posibilidades de que los conozcan, que quieran invitarlos a otras exposiciones, se dan a conocer, bueno, muestran su trabajo que es lo más importante. Pienso que el estar en esta feria para, no solo para mí, sino para todos los artistas que están participando, es contar con la oportunidad de que sus obras estén en un diálogo junto con otras de gran importancia. Creo que para muchos de nosotros poder sacar o demostrar y explorar como ese diálogo es de los mayores beneficios de estar en esta feria. La presencia de Colombia en Arco Madrid 2015 se complementa con la iniciativa Arco Colombia, una toma cultural a la capital madrileña que estará abierta al público hasta el 31 de mayo con sede en los más emblemáticos espacios y centros culturales de la ciudad. Esta es una iniciativa del Gobierno Nacional con el apoyo de entidades públicas y privadas, un modelo coordinado entre los dos sectores que demostró resultados extraordinarios. Arco invitó a Colombia como el país este año, el país invitado y van diez galerías cada una con dos artistas emergentes, pero en realidad eso es solamente la punta de lanza de una presencia muchísimo más fuerte de varias generaciones de artistas y es una excelente oportunidad para una escena artística que es muy potente, muy consolidada, de ser presentada en Madrid en donde se conocía pero de manera fragmentaria. Este es un momento en donde se pueden ver más de veinte exposiciones diferentes en Madrid en muchos escenarios de manera simultánea y eso le va a dar una idea panorámica y bastante amplia. Es un gran reconocimiento grupal que realmente no se había dado, no se había dado creo que nunca a esta magnitud, pienso que es realmente como una toma cultural, no solamente en Madrid sino creo que en Europa, porque el arte latinoamericano en general y el colombiano específicamente tienen un gran arraigo con las situaciones específicas de nuestro subcontinente y es un producto muy informado pero diferente a todo el arte europeo. Me parece una maravillosa invasión de arte de Colombia, un arte que ha llegado cargado de positiva energía, de creatividad, de diversidad y que la verdad es que se ha recibido en Madrid con muchísima alegría y también con sorpresa porque los artistas colombianos nos están demostrando que realmente son muy diferentes unos de otros y sobre todo yo creo que es el reflejo de la situación de la sociedad colombiana, una sociedad viviendo un momento positivo, esperanzador y da gusto poder ver cómo se plasma en el arte colombiano y en esta rica muestra que nos ha llegado a España. Muchas veces en Europa y en Estados Unidos el arte latinoamericano no tiene demasiada visibilidad, por eso me pareció también interesante las cosas que he visto por fuera también porque cuentan un poco también historias, la historia del arte colombiano pero también cuentan un poco la historia de Colombia y me parece que eso es muy positivo para que se conozca culturas que a veces están un poco invisibilizadas. Este desembarco cultural representa la participación más relevante del arte colombiano en el exterior a lo largo de su historia con una delegación sin precedentes, más de 250 artistas, galeristas, curadores y expertos. Por favor, que vengan mucho más. Es decir, España necesita tener mucha más presencia de Colombia y mucha más presencia de América Latina. España es América Latina y es yo creo que una pieza fundamental asumir que podemos ser la frontera norte, la frontera europea de América Latina. Somos una parte de América Latina y queremos contribuir con el esfuerzo institucional, con nuestra presencia física a que América Latina engrandezca y ensanche sus fronteras y Colombia puede ser una protagonista importante en ese proceso. ¡Gracias!